Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén disfrutando mucho esta noche. Ya estamos con un ambiente de fin de año y pues quiero adicionarme a esta celebración. Para los que no me conocen, les habla Saray Román de Tantra en Colombia. Y esta semana para mí es como la última semana del año porque me voy. Hoy es un viaje maravilloso que les estaré informando. Como siempre me encanta conocer, experimentar y realmente el camino de la sexualidad consciente me ha llevado a sitios donde yo difícilmente hace siete años imaginaba que lo podía hacer. Así que si para este próximo año tú tienes sueños que creas que son imposibles, te invito a que sueñes porque realmente yo nunca soñé, o sea, yo nunca pensé que los sueños grandes que tenía y aún tengo muchos más grandes, los podía hacer en tan poco tiempo. Voy a saludar a todas las personas que están en el muro de Saray Román Domínguez. Esto va a estar publicado también en el muro de Tantra en Colombia y Latinoamérica. Y estoy también saludando a todas las personas de Instagram. Por favor, me ponen manitas o corazoncitos para yo saber que sí están escuchándome. Y el tema de hoy, porque ya muchos me han escrito, bueno, Sara, ¿qué podemos hacer para el 2020? ¿Cómo es? Por favor, díganme si están escuchando bien. Voy a saludar aquí a unas personitas. Saludos, saludos. Y si crees que esto le puede interesar a otra persona, pues te invito a que lo compartas. Hoy el tema que elegí son tres prácticas que pueden integrar el amor propio y el placer para el 2020. No soy muy amiga de que tres prácticas cinco claves, pero realmente a veces es importante que resumamos y que nos demos cuenta que cambiar nuestros hábitos, nuestra mentalidad, sexualidad, nuestras penas, nuestras vergüenzas y todas esas cosas que nos dejan muchas veces disfrutar de una manera más amplia nuestra sexualidad. y conectarnos con el placer y conectarnos con nuestro amor propio, pues que es mucho más sencillo de lo que creemos. A través de las prácticas de tantra y sexualidad somática, nosotros les voy a entregar estas tres cosas que pueden ustedes hacer, tres prácticas. Si quieren escribirme allí cuáles son esos, cuáles son las incomunidades, ustedes que creen que es lo que nos deja expandir su placer. Y cuando estoy hablando de placer, no es solamente los orgasmos o el placer cuando tenemos relaciones sexuales, sino cuando el placer a todo, a la vida, a disfrutar de las cosas simples, además también del placer a nivel sexual. Porque realmente todos los seres humanos en este plano queremos siempre momentos felices, encontrar la felicidad, encontrar el placer, el disfrute. Sí, porque este mundo tampoco es que sea, pues, una, como decía un filósofo colombiano, una piscina de mermelada, ¿sí? Es tan aislado Zuleta, en su libro El elogio a la dificultad, ¿de acuerdo? Si no que es, es bien desafiante, entonces por eso siempre tenemos una tendencia a querer hacer las cosas de manera más placentera, muchas veces creemos que eso está muy lejos. Entonces les voy a dar las tres claves, pero antes de dar las tres claves, quiero, para que estas tres claves tengan un impacto en nuestra vida, primero tenemos que tener una intención. No, aquí está atrás, una intención, intención de querer cambiar y hacer algo diferente, porque ¿qué es lo que muchas personas cuando me llaman o vienen a una sesión o van a un taller? Entonces yo les digo, bueno, ¿por qué ven la próxima vez con tu pareja? Me dicen, no, es que a ella no le gusta, o no, es que él dice que está bien así. Muchas veces una de las dos personas, o no, es que no tengo pareja, pues yo realmente, hombres y mujeres muy jóvenes, de menos de 30 años, de 24, 23 años, me dicen, no Sara, es que eso está relacionándose con otra persona, es muy complejo. Yo prefiero simplemente ver porno, y ya, y me masturbo con un juguete, y con eso tengo. Prefiero muchas veces eso, a entrar en relación con otro, a tener que dar explicaciones. Entonces muchas veces es, ¿qué intención nosotros tenemos respecto a nuestro placer en el 2020? Tener un deseo, un deseo realmente profundo de hacer y de sentir algo diferente. Y también empezar a cambiar nuestra mentalidad. Hola, Maestro Larios, muchas gracias, gracias por estar allí desde México. Por favor, nos dicen desde dónde están. Maestro, estamos aquí hablando sobre cómo tener más placer en el 2020, y que solamente ese placer no se limita al placer sexual, sino al placer a la vida. Gracias por allí, también las personas de poliamorosos. Entonces, el cambio de mentalidad necesita una toma de conciencia. Muchas veces, no, es que yo siempre soy así, siempre decimos, no es que yo desde que la primera vez que tuve la oportunidad de tener esta experiencia, siempre es así. Tenemos que ser flexibles en nuestra mentalidad y cambiar, y que vamos a hacer la acción. Entonces, intención, deseo, mentalidad y acción. Para que estos tres claves que les vamos a entregar, ustedes puedan ver la transformación que tienen. La primera clave, la primera técnica, respiración orgásmica. La respiración es vital. Miren, todos los días viene y atiende gente que con solamente cambiar la respiración, el patrón de respiración, ya cambian las sensaciones. Es mágico lo que pasa. Pero esto no es simplemente mágica, esto es simplemente porque nosotros cambiamos nuestra química corporal cuando respiramos. Naturalmente, cuando nosotros tenemos placer, nosotros no respiramos en momentos de emoción o en momentos de alto nivel orgásmico, no respiramos. Esa respiración es una respiración para relajar. Pero también existe la respiración para activar, que es la respiración. Hay muchos tipos de respiraciones y nosotros en sexualidad somática y en tantra utilizamos una gran variedad porque cuando nosotros usamos la respiración para expandir el placer, podemos mantener cierto grado de conciencia y de expansión de las sensaciones a través de la respiración. Si queremos concentrar las sensaciones en un nivel, usamos un tipo de respiración. Si queremos relajarnos, porque realmente el placer se expande, es en la relajación, pero para que ese nivel de sensaciones y de placer suba, tenemos también que tener un tipo de respiración que expanda. Si quieres ver los diferentes tipos de respiraciones que nosotros usamos en nuestro canal de YouTube, tenemos muchas respiraciones y la respiración orgásmica, que es boca a boca, es súper, súper especial para expandir. Recordemos que el placer es la danza entre la atención y la relajación y la danza entre la expansión, la observación y la relajación. Cuando aprendemos a incluir estos aspectos en nuestras prácticas diarias de respiración, ¿tú cómo respiras? ¿Has notado cuando estás disfrutando algo que te gusta, cómo lo haces? Cuando estás observando algo que te gusta, cómo lo haces, no solamente mientras tienes sexo. Entonces, esta auto-observación va a hacer que tú hagas una conciencia y empieces al cuerpo y la mente y las sensaciones son como unos condicionamientos. Entonces, si tienes, si eres consciente que no respiras y muchas veces las personas en estados expansivos, orgásmicos, no respiran, se quedan como congelados. Esto quiere decir que tú estás con un patrón de miedo y ese congelamiento no deja que se expande el placer. Incluso el placer cuando te estás comiendo de la chocolate. Es el mismo placer, sino que tiene diferentes fases. Respiración, señoras y señores, muy importante la respiración. No tienen que respirar 100 veces. Yo mando respiraciones de 30 repeticiones, ¿vale? Y observar. Recuerden que el placer se expande en la relajación. Entonces, es muy importante respirar, observar y vean los videos que tenemos en el canal de YouTube, que ahí estamos. Entonces, ya tenemos eso, el autotoque. Segunda clave. Entonces, primero respirar, diferentes tipos de respiración. Si queremos activar rápido, si queremos relajar despacio. Y viene ya la otra técnica, bueno, respiramos, nos conectamos, cambiamos nuestra vibración. Si estamos cansados, pues, entonces, al respirar nos energizamos. Si estamos muy como enojados también. Si estamos estresados con muchos pensamientos, la respiración cambia totalmente. Es muy importante la respiración para conectarnos con el placer, con las sensaciones y expandirlas en la relajación. Autotoque erótico amoroso. Es importante tocarnos. Nosotros, cuando somos bebés, necesitamos más toque que alimento. Y eso es igual hasta el final de nuestros días. Muchas veces creemos que porque ya estamos grandes, no necesitamos toque. Y o creemos que la única forma de sentir las bendiciones de tocarse debe venir de afuera. El placer está adentro de nosotros. No es un mecanismo que está afuera. El placer y las sensaciones de la piel. La piel está conectada con el sistema nervioso. No necesitamos a nadie. Si lo compartimos con otra persona, pues, mucho mejor. Pero si lo hacemos nosotros solos, es un hábito que realmente ustedes no se imaginan la trascendencia que tiene en nuestro sistema emocional, en nuestro sistema nervioso y en los condicionamientos que nosotros tenemos en cuanto a conectarnos con las sensaciones. Pero bueno, ¿cómo nos tocamos? Sí, bueno, sí, autotoque, Sara. Pero primero, empezar desde afuera. Segundo, crear rituales. Que el toque sea un ritual. Muchas veces, incluso a los hombres, yo les sugiero esto. Son sugerencias. Use su creatividad. ¿Cuál sería, cómo era esa forma que tú te tocabas antes que ya no sentías? Es muy común, incluso en personas jóvenes, hombres y mujeres que dicen, no es que cuando yo tenía 14, 15, 16 años yo sentía mucho, pero ahorita tengo 20, 25, 30, 25, 40, 50, 60 y ya casi no siento. Entonces, casi no me toco. Precisamente porque empezamos a tocarnos de mismas partes o vamos directamente a los genitales. El autotoque, el agradecimiento, podemos hacer rituales bañándonos con hierbas, podemos hacer rituales haciéndonos mascarillas con frutas, podemos hacer rituales usando diferentes aceites. También podemos hacer rituales observándonos en el espejo y percibir cómo nos tocamos jugar a bailar, jugar con las sombras. Hay muchas formas en Sexological Bodywork, Joseph Kramer clasificó con otros terapeutas 20 maneras diferentes de tocarnos. Pero esas 20 no son las únicas que existen. ¿Cuántas maneras tú tienes de tocarte? Entonces, el autotoque tiene que ser de afuera hacia adentro. Puede incluir o no los genitales, pero es la forma en que tú vas a condicionar de nuevo a tu cuerpo a que se conecte. Recordemos que en la piel está todo el sistema nervioso y las personas que no tienen novio, no tienen compañero o no tienen o no experimentan los abrazos, Entonces, es muy importante que nos toquemos, que les hablemos a las células, que les digamos que linda la piel, gracias a mi cara, gracias a mi cabello. Todo esto hace que nosotros empecemos a reprogramar y a resignificar ese contacto con nuestro cuerpo. Recordemos que la palabra crea y si nosotros nos olvidamos del cuerpo o solamente tenemos estas sensaciones de toque, intimidad cuando estamos con otro, pues siempre vamos a crear ese condicionamiento. Y nos vamos a ser conscientes de que hay muchas formas de sentir y que nuestro cuerpo siente diferente cada vez que tú lo tocas. O tu toque erótico amoroso, hacer un altar, niñas, que las mujeres son más tendientes a usar la simbología. El altar debe tener tu foto, debe de visualizarte bien. El altar es la simbología que tú usas para conectarte con ese mundo invisible y volverlo visible. ¿Qué plantas? Por ahí me preguntan. Plantas para hacerse baños, puede ser pétalos de rosas, me gustan a mí, puede ser manzanilla, usa una planta que te guste. Si por ejemplo pasas por el mercado y sientes que el romero es la planta que te conectó, pues usa romero. Si muchas veces yo uso, me gusta mucho la canela o hago un ritual hirviendo manzanas, ¿sí? Puedes hacer baños, los hombres también pueden hacer baños y esto hace que tú, de cierto modo, ritualices ese momento tan especial que es el amarse, consentirse y darse placer a sí mismo porque este acto tiene una connotación muy, muy negativa de pena, de vergüenza, de que si lo hago todos los días entonces está mal. Todos los días nunca nos dudamos de que todos los días el celular, todos los días ver noticieros, todos los días cantidad de prácticas, de hábitos que hacemos todos los días que de verdad nos dañan, nunca los ponemos en duda. Pero si decimos, me va a dar placer todos los días, me va a tocar todos los días, entonces a eso sí le vemos como algo negativo. Incluso hay personas que vienen a consulta y me dicen, mira Sara, es que yo me masturbaba cuando era chico todos los días y yo creo que eso me enfermó. No, sí, incluso creen eso, no hay. Hay una práctica que se hace en Sexological Bodywork, donde nosotros todos los días, durante varias semanas, yo lo hice nueve meses, para poder comprender qué pasaba con mi sistema neuronal, con mi psiquis, con mis emociones, con mi sistema energético a través de esta práctica. La pornografía no es muy recomendable, pero hay algunas formas que hacen que el efecto de la pornografía no sea tan dañino. ¿Qué es lo que pasa con la pornografía? Cuando tú te acostumbras a que solamente con pornografía tú te detonas, que eso es lo que me pasaba a mí, solamente con pornografía, yo podía entrar en procesos de excitación, sin pornografía no podía, hace muchos años. Lo que hacen nuestros cerebros es que nos volvemos adictos a la dopamina, que se activa muy rápido de esa forma. Entonces, al nuestro cerebro acostumbrarse a esa activación rápida, cuando estamos con una persona normal, que hay un proceso diferente, pues entonces la dopamina no funciona. Imagínate, entonces uno se vuelve como adicto a la dopamina por la pornografía. Pero ¿cómo se puede ver la pornografía sin que tengamos eso? Con la respiración, con el autotoque, ¿sí? No usar la misma posición ni la misma forma para hacerlo. Poco a poco tú te vas a ir acostumbrando a que sin pornografía puedes entrar en estados de excitación. ¿Listo? Segunda clave lista. Tercer clave, conexión con tus semejantes, con otra persona, comunicación y caricias. Entonces, ya trabajaste contigo, ya hiciste el ritual, ya estás conectado, ¿cómo nos vamos a conectar? A través de la comunicación, a través de sincronizar la respiración, si tienes tu pareja, tu amigo, tu amiga, lo que sea. Una amiga decía bambuco, se me viene esa palabra ahorita. Un bambuco, pues entonces, primero a comunicar. Muchas veces entramos en esa intimidad con otro y no hablamos. Y creemos que el otro sabe. No es que ya ella ya es divorciada, ella ya debe saber. No es que ella tiene mucha experiencia. No, es que él ya es un hombre maduro. Sí, es que él ya sabe. Nadie sabe entrar en esa comunicación. Nos va a hacer que nosotros entremos en confianza, que comuniquemos las dudas o los aciertos que tengamos y que entremos en un espacio de que cada uno es responsable de su placer. Recuerden que nadie le da orgasmos a nadie. Que la única forma de tener mucho placer no es a través de penetración, objeto, dedo, pene, dentro del canal vaginal o dentro de otros canales. Sexo a nadie. No es la única forma de expandir el placer. Que las caricias, que los susurros, que las miradas, que el compartir, que el mostrar, que el decir son muy importantes para que estos momentos de placer se expandan. Que no nos dé pena. Que el placer y las situaciones cambian. ¿Vale? Eso sería, ¿qué más? No tener expectativa. No creamos que lo que vemos en las películas o en las películas porno, en las películas románticas, en las películas eróticas, es real. Cada quien se construye su mundo erótico y su mundo de placer y su mundo en la mentalidad, en sexualidad. Entonces, no tengamos, a veces, mucha expectativa. A veces decimos, ay, no, pero es que yo la vez pasada o hace un año tuve un orgasmo así y ella pulía esa y me sentía esa y entonces siempre creemos que vamos a tener ese tipo de experiencias. Es normal, por eso es tan importante que nosotros activemos esos caminos del placer porque si tú solamente te activas con el placer cuando estás en una relación, pues entonces va a ser mucho más difícil porque tu cuerpo está desacostumbrado a sentirlo. Siente placer sola o solo y vas a sentir mucho más placer cuando estés acompañado o acompañada. Siente placer con tu cuerpo, con tus manos y vas a sentir mucho más placer si usas un juguete sexual o otra ayuda, una tela, un amarre, una soga o cualquier otra cosa. Siente placer oliendo, comiendo, disfrutando, respirando y vas a tener mucho más placer en momentos de intimidad sexual. El placer está dentro de nosotros y es algo que se cultiva, no sale de afuera. Es algo con lo que nacemos y naturalmente se activa porque es un mecanismo para equilibrar todos estos desafíos que nosotros tenemos a diario desde que nacemos hasta que partimos de este plan. Cualquier pregunta, por favor, escriban en nuestras redes sociales y ya estamos con la agenda de 2020. Tenemos evento en la última semana en febrero en Bogotá, es el último de febrero, el primer día de marzo, creo que es 29 de febrero y primero de marzo. Tenemos un evento maravilloso de dos o tres días en Bogotá. Tenemos en marzo la primera vez que lo voy a hacer en Colombia, Sexological Body Work. Vamos a entrenar muchos de estas prácticas durante cuatro días. En mayo tenemos alquimistas femenino, va a ser un evento maravilloso, es la segunda vez que lo vamos a hacer en Colombia. En julio tenemos la certificación y retiro de ocho días para los que quieran profundizar mucho, mucho en las técnicas tántricas. En septiembre tenemos alquimistas mixto y estamos esperando a fin de año que vamos a hacer. Gracias a Roma hermosa, a Daniela, a Vintasha, a Danilo, a todas las personas que están en el mundo de Sarai Román Mínguez. Y los que quieran seguirme en la fanpage, Tantricolombia, by Sarai Román y Latinoamérica. Los que quieran seguirme también en Instagram y en la página web, sarairomantantra.com. Ahí tenemos dos libros, dos e-books que pueden bajarlo totalmente gratis. Un beso para todos. Espero seguir haciendo esta semana algunos videos, contestando algunas preguntas. Y escríbanme, porque si ustedes escriben, ves, Sara, quiero aprender o conocer sobre tal cosa, es mucho más fácil para mí darles valor. Porque todo este conocimiento y estas prácticas que nosotros hacemos no tienen sentido si no las compartimos. ¿Vale? Voy a estar en Europa, voy a estar en Tailandia, con el gran maestro Mantak Shia de Taoismo y Charles Huir. Y siempre con el ánimo de compartir. Sueñen en grande en el 2020. Así ustedes vean que ese sueño está lejos. Persista, foco, porque el sueño, los sueños que yo antes veía muy lejos, cada vez están más cerca. Cuando hay esa conexión con nuestro placer, cuando hay esa conexión con la compasión, nosotros podemos transformar nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Muchas gracias por estar allí. Los quiero mucho. Y esta semana voy a estar muy activa porque quiero dejarles muchas cosas de valor antes de irme al viaje. Y durante mi viaje voy a hacer muchos más y quiero contar con su atención, con su compañía, con su apoyo, porque los viajes son muy desafiantes y más cuando uno viaja sola. Así que muchas gracias por todo. Un beso. Chao. Y que tengan muy buen domingo. Chao. Chao.